...80 centímetros cúbicos, en cuanto a 125 centímetros cúbicos quedó primero Javier Devon y también decir que en 250 Luis Dantín quedó en primer puesto. Imágenes que les ofrecíamos de Calafat, un circuito del cual se ha hablado mucho y del cual parece que se está remodelando y ahora está un poco mejor, ¿no Asper? Bueno, está bastante mejor debido a que lo que peor tenía era el esfalto. El esfalto ahora en este momento del circuito ya se encuentra totalmente en perfectas condiciones y ahora lo que hace falta es de alguna forma el cuidar un poquito lo que son los boxes y donde tiene que estar la prensa, etcétera, etcétera. Pero bueno, pienso que de momento ya será un paso muy importante porque lo más importante era que el piloto estuviese cómodo y a gusto. Ahora lo que hay que hacer es acomodar al público y, como no, a la prensa. Ojalá tuviéramos un circuito como este, presidente de Motocucuyera, pero luego hablaremos... Aunque sea como este. Como este. Pero luego hablaremos de ello porque ahora nos vamos rápidamente con nuestro habitual collage en el cual les ofrecemos la actualidad deportiva de este fin de semana y retornamos rápidamente. Y a participar porque hoy están aquí nuestros invitados para que ustedes puedan participar, sean ustedes propiamente los que les dirijan las preguntas a ellos. Y vamos a hablar del Jarama, que es lo más importante, y vamos a hablar de ese circuito que vamos a tener en breve, esperemos, aquí en la Comunidad Valenciana para que los pilotos, los muchos pilotos que tenemos, esa gran afición al motociclismo que existe en la Comunidad Valenciana, puedan disfrutar de un circuito propio aquí en la Comunidad. Algo que se viene repitiendo hace muchos años y que parece ser que nunca llega. Sin embargo, el señor Gasco ya tiene noticias al respecto que nos gustaría que nos desgranaran ya y luego nos vamos al Jarama. Bueno, el tema del circuito, todo el mundo sabe que hace muchísimo tiempo que estamos intentando hacer el circuito de Valencia. Desde el año 74, ¿no? El primer proyecto se presentó entonces, sí. El año 24. Entonces, con las conversaciones últimas, previas a la presentación del circuito de la Generalitat, hay una predisposición por parte de la Generalitat a llevar el tema al cabo. Hay mucha gente interesada en que esto se realice. Pero, bueno, yo pienso que últimamente, bien senado por el tema de elecciones, vacaciones y tal, se ha oído un lapsus ahí que se ha parado un poco. Y yo pienso que, pasado mañana, tengo una entrevista con el señor Ortizcar y pienso que esto se va a mover a prisa y de una vez por todas va a empezar el circuito de Valencia. Condiciones tenemos, clima tenemos, pilotos tenemos, afición tenemos, tenemos todo, pero falta el circuito. Efectivamente, tenemos esto y nos falta el circuito. Incluso yo recuerdo, no hace mucho tiempo, haber visto una maqueta de circuitos, señor Gasconi. Sí, la maqueta de circuitos se presentó primero este año. Bueno, hubo muchos contactos, hay algunas aceptaciones por las dos partes. Está la idea de querer hacer una empresa mixta, que le va a dar a cabo esto. Y, bueno, falta deliberar ya ciertamente cómo se va a hacer lo de la empresa mixta en cuanto va a participar cada parte. Pero el final y la dirección del tema está clara. Bien, pues esperemos que sea cierto. A mí me gustaría que tanto Champi como Aspar dijeran algo al respecto, porque hace una cara un poco escéptica. No, bueno, yo por mi parte lo que tengo que decir que, bueno, no cabe duda que lo que ha hecho Salvador es lo que es la pura realidad. Tenemos clima, tenemos pilotos, tenemos afición, tenemos todo lo necesario como para tener aquí, vamos, un circuito como Dios manda. Y, bueno, esperemos que de una vez por todas, a ver si es posible, ahora para final de año, pues se hace, se da ya por primera vez, se pone la primera piedra. Y, bueno, ojalá, porque además tenemos también a Adrián Campos, piloto de Fórmula 1, yo qué sé, no sé, por mi parte yo creo que es que tenemos todo lo necesario en Valencia. Y, sin embargo, el circuito no está y creo que es una parte muy importante. Yo creo que la Generalitat, por su parte, está haciendo todo lo posible, pero de una vez por todas yo creo que tendría que ya que decirse sí al circuito. Esperemos que pronto podamos dar esa noticia porque, Champi, ustedes han forjado prácticamente en las calles, en las carreteras y ahí han aprendido y hoy son lo que son, gracias a ese asfalto que muchas veces han tenido que rozar con su propia piel, ¿no? Sí, desde luego yo creo que, así como pilotos como Ricardo Tormo, hasta incluso Ángel Nieto y nosotros mismos, perdón, hemos salido de las carreras levantinas que hacen por toda la comarca de la región de Valencia y en la cual podemos intentar aspirar a llegar arriba del todo. En todas maneras, yo creo que lo que en este momento nuestro presidente Salvador Gascon tiene en mente es una tarea muy difícil lograr hacer un circuito permanente como todo el mundo. Vale muchísimos millones de pesetas y él, por supuesto, voluntad no le falta porque yo lo conozco también en muchos años y está trabajando detrás de ello durante muchos años. Y esperemos que ahora, eso como acabamos de decir todos, que con la ayuda de los pilotos, de la afición y del clima que tenemos, esa piedra que hace falta la pongamos poder para que sea realidad. La pondremos y no ponemos en duda que el señor Gascon lo intenta y lucha desde hace ya bastante tiempo. Tenemos nuestra primera llamada telefónica y como ustedes son los principales participantes, vamos a darles ya la oportunidad. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, darte las gracias. Gracias. Y bueno, en cuanto a preparación lo que hago es, durante la temporada, pues debido a que está el riesgo de que no puedo hacer motocross, etc., etc., pues lo que hago es entrenar en el gimnasio lo máximo que puedo. No podemos entrenar demasiado en la moto porque no tenemos circuito aquí, pero tenemos muchísimas carreras y además en un campeonato del mundo que tenemos cuatro días de entrenamiento en los cuales nos sirve para entrenarnos. Pero bueno, en general lo que te puedo decir es que lo que hago es tener una preparación física en el gimnasio. Y bueno, además, en cuanto a alimenticia lo que hago es intentar cuidarme y no subir de peso, que también es muy importante. Bien, vamos con la siguiente llamada. Parece que tenemos otra ya. Buenas tardes. Hola. Hola, adelante. Me llamo Juan Pedro García, llamo al Benidorm y quería felicitar a Aspart y a Champi por el Campeonato del Mundo y el Subcampeonato. Y mi pregunta era que si es muy difícil controlar la moto en una carrera. Bien, muchas gracias. Cualquiera de los dos puede responder. Champi mismo. Yo creo que, ante todo, muchas gracias por la felicitación. Yo también quiero añadir que todavía no ha acabado el Campeonato del Mundo, que todavía me queda una carrera y todo el mundo está muy ilusionado. Yo haré todo lo posible para lograrlo, de todas maneras, y no decepcionar a nadie. Pero, de todas maneras, con trabajar una moto, sobre todo la nuestra, la derbi de 80 centímetros cúbicos, en absoluto es nada pesado ni es ningún riesgo. Yo cuando, igualmente que mi compañero, cuando pilotamos a la máxima velocidad, como son 220 que da nuestra derbi, pues lo que sentimos es una liberación total encima de esta moto. Creo que no hay ningún peligro. Creo que donde está el peligro hoy en día es por las calles, porque no sabes nunca con qué te puedes encontrar detrás de una esquina. O sea que para correr, mejor sacarse la licencia y empezar a correr en sitios que sean prudentes. Bien, tenemos más llamadas, pero lógicamente hay que preguntarle por Jarama, por el circuito de Jarama, en el cual te puedes proclamar a su campeón del mundo. Yo creo que es una responsabilidad muy grande, que tú la has sospechado, que la tienes ahí. Pero, ¿cómo te encuentras en este momento ante esa prueba, que creo que es de gran responsabilidad para ti? Bueno, me encuentro estricto la semana descansando en el campo y mentalizándome. Estoy viendo todos los vídeos de esta temporada, sobre todo el último. Y sé que va a ser una responsabilidad muy grande, porque jugarme el subcampeonato en la última carrera en mi país, en España, en Jarama, donde va a estar todos los valencianos y todos los fans de España, para mí va a ser muy importante. De todas maneras, he estado descansando toda la semana pensando muy bien en la táctica que puedo hacer y espero que la moto vaya al 100% como en la última carrera y poder lograr el subcampeonato. Estamos convencidos de que así será. Vamos contra el reloj ya rápidamente. Buenas tardes. Adelante. Me llamo César García. Sí, adelante con su pregunta, por favor. Adelante, adelante. Me llamo César García y tengo 15 años y quería, en primer lugar, felicitar a Aspart por el campeonato del mundo y espero que Champi consiga el subcampeonato. Y quería preguntar a ver si la moto de 125 de Derbe, si está ya preparada, la están haciendo, y qué pilotos correrán de los dos. O si correrán los dos o uno solo, y si correrán las dos categorías. Buena pregunta, contesta Aspart. Rápidamente, Aspart, lo que vamos contra el reloj. Bueno, primero que nada, te las gracias y, bueno, no cabe duda que esperemos que de un momento a otro derbi ya de el sí a esta moto. Espero que, además, que la hagan lo más rápidamente posible. Y, bueno, en cuanto quién correrá o no correrá el próximo año, por mi parte, yo espero correr las dos cilindadas y espero que Champi también corra las dos cilindadas. Pero, bueno, esperemos adentro aproximadamente de un mes que se dará, vamos, diríamos el sí a la 125 y, además, se dará todo claro del tema de los pilotos. Vamos con la última llamada. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, adelante. Mire, llamo aquí de Fernando Goladejo, de Torrente. Adelante con su pregunta. Quería hacerle una pregunta a Champi, que me imagino que me conoce. Sí, sí, te conozco. Vale, vale. Oye, esto, quería felicitarte por la carrera del domingo, por lo cual has demostrado algo que no le hacía falta, pero que ahí está. Y quería preguntarte a ti y a Espar también, ¿cuál va a ser la práctica del domingo en el Jarama? Puesto que me parece que solamente colocando un poquito de derbis en medio, probablemente pueda ser ya subcampeón. Pero, en fin, esto todo depende conforme te salga la máquina y, por supuesto, la ayuda que, en fin, no cabe duda, te van a prestar todos. Bueno, también gracias. De todas maneras, como acabas de decir, las órdenes de equipo para el domingo, la estática que se va a ampliar, todavía está un poco lejos, porque la estática suele aplicarlas en el viernes por la tarde o sábado al mediodía con todos los pilotos que van a participar. De todas maneras, todavía no tenemos muy clara la estática del equipo de derbis. Y yo creo que esperando al sábado es cuando lo podremos saber perfectamente. De todas maneras, yo simplemente controlando a mis dos rivales, que son Dolphinger y Weyver, el más peligroso, puedo estar ya en el segundo lugar. Gracias por ver el video.